Música 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 Che vos sabés que yo buchón no soy pero Mati cobró aguinaldo eh Estos sobran de Luca No te ganaron Super puta esto Tato en la familia cerca Tato no No me querés escuchar pendejo Música Que hijo de puta Los tienen favoritos Pará pará Música Música Estas escuchando eso Jorge? Pero Che boludo te metiste el Consolador en el orto No decís para que te pensas que lo compre Música Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Ahora. Imagina vos subir esto a YouTube y Jorge lo ve y te asesina? Va, ve a ver y te asesina. No es eso.